Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión en vivo del Centro Universitario Vicente López. Mi nombre es Mariano Rodríguez y antes de comenzar les quiero pedir disculpas a todos por el inconveniente técnico que tuvimos la semana pasada, hubo unos problemas con la empresa que nos provee de la conexión a internet y debimos posponer la charla para el día de hoy. Bueno, obviamente también les quiero pedir disculpas tanto a ustedes como a Florencia que bueno, por suerte y con toda la buena onda decidió que podamos posponer la charla para el día de hoy. Para quienes no estuvieron la semana pasada vamos a estar dictando la charla Recuperando la Libertad, Adicciones y Codependencia de la mano de Florencia Virroco. Ella es directora de Disco Argentina, especialista en Adolescencia y Adicciones, certificada por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué haces Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo acá en el Facebook del Centro Universitario. Y para la gente que no estuvo la semana pasada, ¿nos podrías contar un poco acerca de lo que vamos a ver el día de hoy? Sí, la idea es hacer un repaso breve para los que estuvieron la semana pasada y no se aburran de un poquito lo que habíamos visto, que tiene que ver con qué es la salud, cómo se construye el proceso de adicciones, los criterios de consumo, los criterios, básicamente los criterios de consumo, qué es una adicción, la diferencia entre droga y adicción, las variables que generan un adicto, entre otras cosas. Buenísimo. Bien, para todas las personas que no estuvieron la semana pasada, también les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas acá en la caja de comentarios que está debajo y después al finalizar la charla, Flor va a estar respondiendo algunas de ellas. Y también les queremos decir que esta charla, como todas, va a quedar grabada acá en el Facebook del Centro Universitario y la vamos a subir posteriormente al canal de YouTube de la Secretaría de Educación y Empleo de Vicente López, ¿sí? Además también tienen, por si la quieren recordar, el pedazo de charla que dimos la semana pasada, también la van a poder encontrar acá en el Facebook del Centro Universitario. Así que, si te parece, Flor, comenzamos. Dale. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar por compartir pantalla, así hacemos un breve repaso con lo que vimos la otra vez. Ahí estoy. Ahora sí. Bien, lo que primero quiero decir es que esta es una mirada más dentro de un montón de miradas que hay desde las adicciones. Podemos no estar de acuerdo y está bien, si hay algo que creo que nos toca aprender es a poder no estar de acuerdo y que esté todo bien. Digo esto porque hay un montón de otras miradas de cómo abordar esta problemática, pero esta es una mirada. Bien, haciendo un repaso, la otra vez habíamos hablado que nos parábamos desde lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no asociado a la enfermedad. Por ende, uno no está ni del todo enfermo ni del todo saludable. Por eso habíamos puesto los emoticones. Y desde este lugar habíamos dicho que vamos a mirar esta enfermedad desde este lugar porque estamos muy acostumbrados a etiquetar y a estigmatizar la adicción y se escucha mucho esto de soy adicto. Y desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud no se es adicto, se está siendo adicto. De hecho, cuando tenemos fiebre decimos estoy enfermo, no soy enfermo. Y así con un montón de enfermedades. También desde esta mirada un dolor de muelas nos lleva a estar un poco de este lado y es imposible estar en un absoluto lugar de salud y un absoluto lugar de enfermedad que el absoluto lugar de enfermedad sería la muerte. Entonces, desde este lado la salud es una construcción. Y desde acá es donde vamos a mirar y desde donde nosotros tomamos y miramos la gente que padece esta enfermedad o esta problemática. Habíamos dicho que la palabra adicción venía de la etimología de adictum que en la época de los grecoromanos, cuando conquistaban un pueblo, las personas que vivían en ese pueblo conquistado les decían adictum que tenía que ver con esto de perder la libertad. Habíamos hablado que en este sentido no se trataba de la libertad del libre alberdrío, de la capacidad o la posibilidad de elegir entre A, B o C, sino lo que nosotros llamábamos la libertad psicológica, que tiene que ver con la pérdida progresiva de elegir lo que me hace bien. En este sentido, para nosotros la libertad sin responsabilidad por el otro deshumaniza y enferma. Entonces, desde esta mirada vamos a ver que somos todos un poco adictos o todos padecemos un poquito esta enfermedad. Por más que no consumamos ninguna sustancia psicoactiva, también vamos a ver, si bien yo me especializo en sustancias psicoactivas, la adicción toma mil formas. Habíamos hablado la otra vez de los gamers que ahora el DSM-5 los había incluido en una de las adicciones, habíamos hablado de la compulsión a las compras, a la comida, habíamos hablado de los trastornos alimenticios que son tan complejos porque no se puede prescindir del alimento, la adicción al sexo, la adicción al gimnasio, que ahora se llama vigorexia, vamos a empezar a ver que tiene que ver con la angustia y no con el objeto. Después habíamos hablado de la interpretación psicoanalítica, A, que tiene que ver con negación y dicción con lo no dicho. Habíamos dicho, lo no dicho no es que se le anula la palabra, sino la incapacidad de expresarnos, y acá también todos tenemos un poquito la incapacidad de expresar lo que nos pasa. Sí, hablamos un montón, pero decimos poco, o como me gusta decir a mí, que dice Humberto Matugana, esto de la conversación, que las personas nos relacionamos desde conversaciones. Y en la conversación yo legitimo al otro como legitimo otro, pero volviendo a lo no dicho, venimos de una deriva donde no nos han enseñado a expresar nuestras emociones, de hecho vivimos desconectados de nuestras emociones. Cuando alguien nos pregunta cómo estás, lo primero que nos sale es decir bien, y bien no es una emoción, y cuando le preguntás si atrás del bien explicamos lo que hicimos durante el día y no lo que nos pasó con eso. Y a la hora de abordar alguna conversación con algún vínculo, nos cuesta conectar con la emoción. Y si hay algo que le pasa al adicto, es que se desconecta de sus emociones. De hecho, el gran trabajo que se hace en los centros de rehabilitación, casi no se habla de consumo. Lo que buscamos es que logre reconectarse con su ser, con sus emociones, que pueda expresar lo que siente. Y habíamos hablado de la diferencia de droga y adicción. Estamos muy acostumbrados a que el problema es la droga, que escuchamos o escucho un montón esto del flagelo de la droga. Y cada vez que decimos eso, lo que estamos haciendo es poner a la droga en lugar de sujeto. Y cuando hacemos eso, nos cosificamos. Ahora está de moda, vamos a hablar bastante de la cosificación. Nos deshumanizamos. Y como decíamos al principio, eso enferma. Entonces, lo importante, que es lo que nosotros hacemos, que le decimos este giro copérnico, donde le sacamos el foco al objeto y lo ponemos en la persona. Ningún objeto puede ser manipulado sin... Perdón. Y ningún objeto puede ser manipulado sin un sujeto. Entonces, cada vez que le echamos la culpa al objeto, enfermamos. O empezamos un proceso de enfermarnos porque nos ponemos nosotros en lugar de objeto y creemos que el objeto nos maneja. Y ahí es donde se empieza, entre otras cosas, a generar la enfermedad. De hecho, estamos en una pandemia que nos obliga a todos a estar en casa y estamos desesperados porque aparezca la droga para curarnos. Entonces, la droga no es ni buena ni mala. Por supuesto que la psicoactiva no es inocua, pero no es ni buena ni mala. Si yo pongo cocaína acá, arriba de la mesa donde estoy, la cocaína no va a venir y se va a meter en mi nariz. Es la relación que yo genero con ese objeto lo que va a hacer que yo empiece a enfermar. Pero el responsable soy yo. O la responsable soy yo. Habíamos dicho que la droga tiene dos funciones. Catalizar. Habíamos dicho un catalizador es algo que acelera o retarda un proceso. Como por ejemplo el cloro, que acelera que la basura baje para que podamos pasar el limpiafondo. Por ejemplo, los pegamentos que vienen dos pomitos, es al revés, retarda el proceso de pegado para que yo pueda manipular el objeto. Por ende, la droga cataliza, que es acelera o retarda, algo que ya existía. ¿Qué existía? Muestra problemas. Muestra problemas familiares, problemas de la persona a nivel social, a nivel cultural, que ahora los vamos a ir viendo. Y tapa, funciona como tapa, es una gran tapa, que tapa la angustia. Habíamos hablado que la angustia tiene mala prensa. Para mí la angustia es como lo que sería el dolor para la biología. Es la angustia para el alma, por ejemplo. Si a mí me duele la muela y tomo calmantes, 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 a largo plazo posiblemente pierda la muela, entre otras cosas que me pueden seguir pasando más graves. Bueno, para el alma la angustia funciona de igual manera. Pone de manifiesto que tengo un montón de cosas, problemas y situaciones y heridas para resolver. Desde esta mirada, para mí la enfermedad es una posibilidad. Una posibilidad de sanar, una posibilidad de ordenar, una posibilidad de construir. Pero para eso hay que poner el foco en la persona. Vamos a ir hablando de las variables, pero venimos como de esta cultura donde está prohibido sufrir. Si a alguien llora le decimos no llores, no te angusties. Y está buenísima la angustia. Porque es eso, viene a mostrarme que hay algo en mi persona, en mi sistema, a mí me gusta hablar del alma, que no está bien y es una posibilidad para solucionarlo, para arreglarlo, para ordenarlo, para sanarlo. Bueno, habíamos hablado de la diferencia entre objeto y sujeto y adicción y droga. Y esto para mí es súper importante, que pueda quedar claro que el verdadero problema es la persona. Y desde esta mirada, como es el problema, puede ser la solución. Si nosotros ponemos el foco solo en el objeto, que vuelvo a decir, no es que es inocuo, sobre todo las drogas psicoactivas, si soy el problema, soy la solución. Si ponemos el foco solo en el objeto, yo no tengo nada para hacer y me victimizo porque el problema es la droga, que es un poco lo que se escucha, ¿no? Con esto del flagelo de la droga, el problema es la droga. No, el problema somos todos, porque todos estamos dentro de esta sociedad y de este sistema, desde lo macro a lo micro. Una familia no deja de ser un sistema. Y si vuelvo a aclarar, si soy el problema, soy la solución. Y si yo me generé este problema, transformándome y transformando mi sistema, puedo sanar y puedo solucionar. Desde este lado es que, por donde yo me formé, nosotros sí creemos en la cura. En general se escucha que la adicción no tiene cura. Para nosotros sí, no es un tratamiento que dure dos, tres días, ni un mes. En general duran mucho más tiempo, porque lo que buscamos es ver que la persona llegue a encontrar qué es lo que lo llevó a necesitar de una sustancia para irse de esta realidad y que no la vuelva a necesitar. Bueno, no sé si fui muy rápido. Cualquier cosa después me hacen preguntas. Y acá no sabíamos qué habla otra vez. Esto es lo que nosotros llamamos etioma, que es la articulación de dos palabras. Tiene que ver con la etiología, que tiene que ver con las causas generadoras. Y síntomas, que son las señales de que algo está pasando. Cuando viene un paciente, nosotros hacemos como toda una investigación de este etioma, de todas estas variables que conforman una persona, un sistema, un pueblo, una comunidad, el mundo básicamente donde vivimos. La variable biológica tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la biología de la persona. Habíamos dicho que si mi papá, mi mamá, mi abuelo o algún familiar fue adicto, yo estoy determinado a generar la enfermedad. No, por supuesto que no, pero es un factor a tener en cuenta. Ninguno es vital, es la mirada de todas estas variables. Entonces la biología, por supuesto que se mira, pero no es determinante, no hay ninguna que sea determinante. Después tenemos la variable psicológica, que tiene que ver con todo el aparato psíquico, los mecanismos de defensa, lo intrasíquico, consciente, inconsciente, que no vamos a entrar acá porque es un mundo que por ahí solo nos divierte a los que trabajamos en salud mental. La variable familiar, acá es, tiene que ver, voy a hablar netamente de estadísticas. Si bien para nosotros cada paciente es un mundo y son todos distintos, simplemente voy a hablar de generalidades y estadísticas. Para nosotros no existe un adicto sin un sistema que lo sostenga. Entonces es súper importante mirar la familia. Habíamos hablado la otra vez que un adicto no se genera, nadie genera la adicción de la noche a la mañana, como la salud es una construcción, la enfermedad por supuesto que también. Depende qué consuma va a acelerar o retardar que esto sea visible. Pero cuando empezamos como a trabajar, empezó de hace muchos años atrás. ¿Y qué miramos? En general en la variable familiar aparece una mamá sobreprotectora y súper victimizada. Cuando hablamos de sobreprotección hablamos de que el foco está puesto en ella siempre desde el amor, y esto quiero que quede claro, nadie hace, y menos con un hijo, nadie hace nada con maldad. Es simplemente de la deriva en la que vinimos y esto de que a nadie nos enseñaron a hablar o a expresarnos, a conectar con nuestras emociones, a poner el foco en lo importante. Entonces, desde ahí es que sin querer las mamás suelen ser sobreprotectoras. Entonces escuchás mucho el ¿por qué me haces esto? Y siempre les decimos no te lo hace a vos, se lo hace a él sin quererlo. Y si hay algo que a mí me gusta aclarar y por lo que a mí me gusta mucho trabajar o facilitar estos procesos es que después de tantos años, tengo 37 años, arranqué a trabajar en adicciones a los 19, si hay algo que me quedó clarísimo es que si hay alguien que quiere no consumir más es quien padece esta enfermedad. Entonces, cuando la mamá dice ¿por qué me haces esto? El foco, sin quererlo, está puesto en ella no en su hijo. Vuelvo a aclararlo, sin querer. Después aparece un papá ausente ausente por un montón de motivos ausente porque trabaja mucho ausente porque no está, ausente porque su mamá o él mismo no se da en autoridad porque no sabe poner límites. Confundimos mucho el límite con el castigo, entramos mucho en esto de los papás amigos y quiero ser un papá copado, una mamá copada y ahí empezamos como a desordenarnos y a desordenar el sistema. Para algo existen jerarquías. La psicología sistémica habla de órdenes. Bueno, esto se desordena. Si yo quiero ser amigo de mi hijo y entonces para ser un papá o una mamá copada lo dejo hacer cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, desordené el sistema e inevitablemente donde hay desorden al sufrimiento. La variable familiar es fundamental, no vuelvo a aclarar, ninguna es fundamental. Todas hacen a la construcción y la persona se va a ver atravesada por todas estas variables. Variable cultural para mí una de las de las más profundas y acá es donde siento que todos somos parte porque a veces hablamos de la cultura como si la cultura no la no la hiciéramos los seres humanos. La cultura la cultura la cultura la cultura tiene que ver con el cultivo de valores, ¿no? Con un conjunto consensuado de ideas y creencias que ponen en acción un pueblo y generan o una comunidad y generan la realidad que tenemos. Venimos de una cultura por la deriva ¿no? En la que venimos haciendo así rápidamente como un poco de historia. En la edad media no se pensaba al individuo sin su comunidad. ¿Por qué? Porque eran todas comunidades aisladas y el individualismo en el individualismo corríamos peligro entonces si me atacaban a mí o atacaban a alguien de mi comunidad era lo mismo porque si no estábamos vulnerables entonces el sentido de comunidad era importante era el sentido de la cultura de la edad media. Después tenemos la cristiana medieval donde el sentido de la cultura tenía que ver más más el sentido la vida y la muerte se ponía mucho el foco en la vida post-mortem entonces nos preparábamos para tener una vida después de la muerte con mucho sentido. Después tenemos el mundo moderno donde ahí empezó como empezamos a resquebrajarnos donde se empezó a separar esto de el hombre buscaba más la libertad entonces hubo una ruptura entre el hombre entre lo individual y la sociedad y después de las guerras empezó a crecer o se le empezó a dar mucha importancia a la razón y al avance tecnológico y nos olvidamos del desarrollo humanístico entonces creció mucho la cabeza del ser humano e involucionó su alma y entonces entramos como en el salvese quien pueda en el cuido mis cositas y entramos en generarnos lo que hoy llamamos la sociedad cosificada en este salvese quien pueda del otro dejó de importarme y ya la mirada del otro dejó de existir y solo importo yo no sufrir y desde ahí es donde digo que todos somos parte porque prendes la tele y tenés todo que te venden el llame ya y que en un segundo usas unas zapatillas que te hacen ser exitoso y que todo el mundo va a desiarte o o que una bebida que es el sabor del encuentro y todo puesto en un objeto y todo eso nos deshumaniza después tenemos la variable social que está muy relacionada con con la cultural la variable social es como el andamiaje institucional que le da una cultura digamos es como las acciones que gracias a esa cultura un pueblo hace a ver para explicarlo y los invito a que todos lo hagan conmigo yo puedo cambiar mis 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 acciones sociales pero voy a seguir dentro de una misma cultura entonces es como la cara de una misma moneda donde la cultura es la estructura por ejemplo mi variable biológica es que yo mido 1,57 y soy mujer muy alta como ven la variable psicológica es que mi nombre es María Florencia y Rocco variable familiar soy Rocco Rodríguez Marchena tengo cuatro hermanos variable social cada uno vaya haciéndolo con lo propio con lo propio la variable social soy una trabajadora de la salud mental variable cultural soy argentina amante del chocolate y variable espiritual soy católica no practicante como para que se entienda un poco yo puedo cambiar mi trabajo dejar de ser una trabajadora de la salud mental y convertirme en cocinera pero no voy a dejar de ser argentina y mucho menos voy a dejar de comer chocolate que me encanta entonces yo puedo cambiar mi acción pero voy a estar dentro de una misma cultura como si yo les dijera la cultura es el fondo y lo social es la forma y se trabaja mucho en adicciones en en esto de lo cultural porque podemos cambiar nuestras acciones pero si no cambiamos nuestro siendo vamos a llegar siempre al mismo resultado y por última y para mí la más importante y es lo que hace la diferencia entre que alguien se mantenga abstinente o se cure es la variable espiritual que enseguida lo asociamos con la religión que la incluye pero si yo no creo en nada puedo desarrollar una espiritualidad tiene que ver con el sentido de la vida y desde acá trabajamos trabajo en general con todas las personas consuma o no consuma o tenga padezca o no padezca esta problemática para qué estoy acá qué es lo que vine a hacer acá y cómo puedo relacionarme con otros nosotros decimos que la salud se construye en el encuentro con otros entonces una vida desprovista de otros es humanizante y es enfermante entonces vuelvo para mí como de las más importantes las más profundas es lo último que se trabaja en la primera parte del tratamiento nosotros ordenamos o acompañamos a ordenar el presente no sirve hablar mucho porque la palabra está muy intoxicada hace cosas los acompañamos a hacer cosas sencillas que el adicto pierde desde levantarse y hacer su cama buscar un trabajo cosas que por ahí para los que no padecen están sencillas y para quien ingresó en esta enfermedad van perdiendo vínculos trabajo van perdiendo todo es como lo último lo último lo último que se trabaja y lo que para mí hace la diferencia que alguien pueda curarse y vivir una vida plena criterios de consumo o criterios de diagnóstico vamos a ir juntos los dos tiene que ver con el uso y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio en la etapa de uso vuelvo los objetos no son ni buenos ni malos el uso es la época de nosotros le llamamos luna de miel donde yo vengo con un montón de líos que ni siquiera soy consciente un montón de dolores y angustias que como estoy desconectado no siento pero en el fondo de mi corazón están empiezo a consumir una sustancia que acelera mi sistema nervioso central y me siento bárbaro es muy difícil que acá alguien pueda iniciar un tratamiento de hecho acá no hay enfermedad acá es donde se empieza a generar la la enfermedad después pasamos a lo que es abuso problemático están como muy de la mano por eso esa línea es intermitente porque es una línea muy finita es lo que nosotros le llamamos etapa de resquebrajamiento se acabó la luna de miel ya empecé a perder vínculos trabajos estoy más agresivo tengo menos ganas de hacer cosas entonces estoy ahí puedo sostener algunas cosas pero ya empecé a perder acá es donde nos empezamos a dar cuenta que no está tan bueno drogarse y por excelencia lo que siente un adicto es soledad entonces empieza sin querer a aislarse por eso es resquebrajamiento se acabó la luna de miel y por último la dependencia que es cuando vivo por y para la droga acá ya en general perdí todo perdí trabajo perdí familia perdí todo y quedan muy lindos los corazoncitos pero vamos a casos reales ¿no? porque esto que hablábamos de todas las variables la biología hace lo suyo y acá para nosotros hay una ecuación fundamental mientras más angustia más me callo o más no logro expresar lo que me pasa tapo enfermo es como nosotros vemos que a mayor consumo mayor sufrimiento por eso decimos que ponemos el foco no en el consumo si bien nos hacemos cargo del consumo pero el foco está en qué te está pasando de qué realidad necesitas huir y qué realidad necesitas construir para querer estar en esta realidad y acá vamos a partir del axioma que todos nacemos como seres gregarios que somos y si o si necesitamos de otro que todo ser humano nace para amar desde una mirada sana una persona lo vamos a poner en una relación o en un vínculo de amor de pareja funciona para cualquier vínculo entonces si hay un hombre un sujeto enamorado de otro sujeto va a utilizar un objeto como medio para vincularse con esa con ese otro sujeto entonces la va a invitar a cenar la va a invitar al cine la va a invitar a tomar algo y el objeto es simplemente un medio para respuesta nacimos para amar y ser amados la respuesta nos amamos ahora qué pasa cuando la cosa cambia cuando el sujeto se transforma en el medio para y acá cuando hablo con los adolescentes estas famosas previas siempre les digo sin una previa no hay alcohol ¿quién va? nadie en general nadie quiere ir entonces ahí yo pasé a ser el medio para consumir y acá es donde empezamos a enfermar ¿por qué? porque el objeto toma lugar de sujeto y acá es donde nos esclavizamos o sentimos que nos esclavizamos porque cuando te dicen la droga la droga me maneja a mí no la droga no te maneja hay un montón de cosas a trabajar pero un objeto nunca 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 te va a manejar lo que pasa que si no encontramos y acá es donde digo que todos somos parte donde no encontremos sentido de encontrarnos con otro por el simple placer que nos da encontrarnos con otros enfermamos si yo les digo que piensen en el mejor recuerdo o muchos recuerdos que tengan posiblemente todos tengan que ver con una persona no con no con objetos pero no sé por qué estamos empecinados en que somos lo que tenemos mientras más tengo mejor entonces después si yo no tengo ese objeto siento que no soy nada lo veo mucho en en clubes de fútbol que los entrenadores siempre me dicen no mueren no por ser jugadores de fútbol por ser no quiero dar ningún nombre pero por ser por la plata que tienen entonces si el foco está puesto en un objeto el dinero debería ser un medio para vivir mejor no está mal tener objetos ahora si este objeto se transforma en mi identidad me enfermo y vuelvo desde ahí estamos todos un poco enfermos en algún momento todos buscamos huir de la angustia con algún con algo que nos saque de la realidad el adicto encuentra la droga psicoactiva lo veíamos la otra vez algunos pues tienen compulsión al trabajo al sexo al gimnasio a los videojuegos cualquier cosa por eso digo que la adicción toma mil mil formas de hecho la más peligrosa es el poder para mí porque el poder sin la convicción de querer construir algo con otro me deshumaniza y igual que genera lío y para ir cerrando que no hace la droga la droga no es el proceso la droga no crea el proceso y no lo desaparece y por último ser adicto no es una lotería no es encender una vela no es mala suerte ni es rezar para que no suceda si no queremos hijos o familiares o sociedades adictas trabajemos en humanizarnos más en que la prioridad sea vincularnos desde la construcción sana desde que el otro me importe desde querer que el otro esté bien porque si yo quiero que el otro esté bien yo estoy bien y con esto no estoy diciendo porque también confundimos que amar es dejar que el otro no importa el vínculo es que el otro haga lo que quiera conmigo y no no se trata de eso puedo poner un por eso hablábamos del castigo y el límite el límite es amor yo puedo amarte decirte yo te amo pero esto no lo permito y no dejo de amarte al revés es me amo a mí y desde ese amor es que elijo compartir mi vida con vos así que para mí lo más importante tiene que que ser eso prioricemos los vínculos prioricemos el construir con otro el poder facilitar o ayudar a otro porque somos seres gregarios necesitamos del amor y mientras más pongamos el foco ahí en la construcción menos vamos a enfermarnos bueno y hasta acá esperen que ahora no sé cómo salir de acá no sé cómo estoy de tiempo ahora voy a mirar bueno muchas gracias flor la verdad súper útil todo lo que nos contaste antes de pasar a las preguntas si es que alguno tiene preguntas este es el momento para que las hagan acá en la en la caja de comentarios debajo del video van a poder hacerles las preguntas a flor mientras tanto les quiero recordar como siempre de que si quieren que le lleguen por mail todas las novedades del centro universitario vicente lópez pueden ingresar sus datos en bit.ly barra sumatecub ahí les van a llegar las novedades de los cursos charlas talleres las transmisiones en vivo y todas las actividades que realicemos en el centro universitario y hablando de esto también les quiero decir que la semana que viene vamos a dictar la charla Montessori en casa ideas prácticas para integrar Montessori en el hogar dictada por Natalia Manuel ella es la coordinadora del programa Montessori de Vicente López y la charla va a ser el lunes 7 de septiembre a las 18 horas también acá en el facebook del centro universitario BL bien acá me llegó una pregunta super interesante que tiene que ver con cómo ayudar a alguien que consume y no no se da cuenta que le que le hace mal bien hay un montón de de cosas que nosotros podemos hacer para generar lo que nosotros llamamos la demanda tóxica quizás esa persona no sé no está en la en la etapa como veíamos de de luna de miel pero si yo no estoy de acuerdo con el consumo y ahí volvemos a esto de esto de que amar no tiene que ver con dejar que el otro haga de mí lo que quiere es yo te amo yo no estoy de acuerdo con esto que vos haces entonces mientras vos hagas esto yo no estoy con vos y no dejo de quererte es simplemente que a mí me hace mal verte como te destruís esperen que estoy enviando más preguntas ¿cómo hacer para que mi hijo quiera recuperarse? bueno un poco lo mismo no podemos la psicología sistémica y los órdenes de la ayuda hablan de no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado pero si podemos empezar a poner un montón de límites que no es castigo sobre todo si vive conmigo ¿no? empezar como a eso a limitar si es mi casa en mi casa quiero que te levantes a tal hora no estoy de acuerdo con que llegues a tal hora esto para mí del castigo y el límite es fundamental si pasa tal cosa no sé si llegas después de tal hora va a pasar tal cosa y cumplirlo ¿no? el gran problema en general que escucho que tienen los sobre todo los padres no es límite poner un límite tiene para mí dos partes decirlo y a la más difícil sostenerlo entonces a veces ponemos el límite desde el enojo y ahí es donde se transforma en castigo ¿no? entonces tenemos un niño que no para de por lo que sea yo me enojé entonces le digo no jugás nunca más a la play y a los tres días lo tengo saltando en la cabeza y ni yo mismo puedo sostener ese castigo justamente porque fue un castigo y no un límite entonces poner límites que yo pueda sostener por más mínimo que sean en mi casa no se consume y si encuentro que consumiste va a pasar tal cosa por más chiquitita que sea lo que puedas hacer no sé no te hago la comida no lo que puedas se empiezan por por cosas muy pequeñas ¿por qué? porque es el sistema el que está enfermo esa persona que generó la enfermedad está inserta en un sistema también enfermo no consume drogas psicoactivas en este caso pero esa enfermedad se generó dentro de un sistema entonces revisarse uno mismo dónde está puesto el foco a veces escucho que las las mamás dicen no yo cuando vienen a casa a la previa las reviso las mochilas para que no traigan alcohol o vuelven del boliche y lo vuelo porque el foco y volvemos a lo mismo el foco está puesto en la droga inconscientemente el mensaje que le llega a ese chico es no te importo solo te importa si consumo o no consumo en vez de preguntarle cómo estás qué pasó si te estás dando cuenta que consumes sentarlo conversar qué está pasando que estás necesitando de una sustancia para llegar a un resultado o sea el adicto es muy inseguro y la la sustancia le da una falsa sensación de de seguridad entonces hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo para generar lo que nosotros llamamos la demanda tóxica que es que alguien quiera dejar de consumir pero para que alguien deje de consumir el sistema tiene que incomodarlo si yo no lo incomodo incomodarlo vuelvo no es castigarlo es decir a ver qué quiero yo yo no quiero que esta persona consuma ni hablar si es menor que es más es mucho más fácil pero si es mayor es mirar yo no estoy de acuerdo con esto entonces delante mío no y si vas a consumir sabe que cuando vos consumas yo me paro y me voy y si es mi casa en esta casa no se consume y si vas a consumir darle la opción de te vas eljibos que querés hacer en esta casa no se consume querés vivir con nosotros nosotros encantados pero acá no se consume y las reglas las pongo yo voy a bailar más preguntas hay etapas por las que atraviesa una persona al iniciar el proceso de recuperación sí hay un montón de etapas de hecho las altas son muy lamentablemente muy muy baja el porcentaje de altas pero sabemos que es muy probable que recaiga pero como justamente no ponemos el foco en la en la en la droga sino en la persona sabemos que es parte de del proceso entonces se trabaja que que pasó que le pasó que lo llevó a consumir que no pudo que emoción no pudo gestionar que angustia que lo tocó muy fuerte que no la pudo aguantar y necesito ir a tapar pasan etapas de enojo con la familia con nosotros imagínense que cuando entran a un centro de rehabilitación primero se encuentran con alguien como yo que les dice casi que no pueden hacer nada que no pueden usar celular que no pueden manejar plata que les controla que van a hacer el fin de semana entonces si pasan por es como una montaña rusa es para mi son héroes los que se atreven a a a entrar en un en un centro de rehabilitación la verdad que es súper incómodo de hecho en general cuando nosotros los vemos cómodos generamos a propósito incomodidad que es desde la incomodidad que va a surgir el el cambio ahora voy a seguir cuáles serían los síntomas de que alguien está consumiendo cómo me doy cuenta y básicamente por los cambios que va a tener esa persona en general están más agresivos cambian del sistema del sistema del grupo de pertenencia van cambiando de amigos en general empiezan a perder trabajos empiezan a llegar tarde empiezan a mentir y en general nos enojamos y creemos porque es esto creemos que es tan sencillo como dejar de consumir y para quien padece esta enfermedad no es sencillo dejar de consumir no nos olvidemos que por excelencia la droga genera placer entonces si yo me quiero ir de esta realidad y encima consumo algo que me genera placer y siento que esa sustancia me me domina a mí es muy difícil pero te vas a dar cuenta cambia dejó de ser quien era es esto estar más agresivo empieza a mentir empieza a mentir con cosas pavas a mí me pasó una vez que un paciente me dijo que se quedó trabado en el molinete del subte yo ¿cómo te quedaste? llevo una hora tarde ¿cómo te quedaste trabado en el molinete del subte? pasas por arriba pasas por abajo y ahí es donde digo donde vamos a poner el foco no me no me enganché en quien tenía razón dije este está mintiendo y si está mintiendo es porque o tiene ganas de consumir o consumió entonces vayamos ¿a qué le pasa? ¿qué le está pasando? sigo viendo preguntas cuando un adolescente se reúne y consume el fin de semana ¿puede pasar un año sin consumir? sí por supuesto es esto no todo no todo usador se transforma en consumidor es esto si le sacamos el foco al objeto y lo ponemos en el sujeto no está mal tomarse una copa de vino en un asado y es un si lo miramos es una droga psicoactiva desde esta mirada todo puede ser una droga el tema y lo fundamental es ¿para qué estoy consumiendo esto? sea una droga psicoactiva o sea lo que sea si la respuesta es para tapar la angustia que estoy sintiendo soy un potencial generador de esa enfermedad no sé si estoy respondiendo no saben lo difícil que es no poder ver las caras y conversar con ustedes por favor si mi hijo se junta con amigos que consumen es bueno que no se junte con ellos qué buena pregunta si mi hijo se junta con amigos que consumen que consumen yo me preguntaría qué nos está pasando como sistema familiar que mi hijo se junta con personas que consumen en general lo que pasa es que le echamos la culpa a los amigos a quienes consumen porque es muy es muy difícil poder decir que mi hijo es el responsable y ni hablar si empezamos a mirar para atrás que yo como parte de ese sistema también soy responsable responsable no es culpable son dos mundos totalmente distintos y es esto que decía no queremos no queremos niños adictos humanicemoslos entonces sentémonos a conversar con nuestro hijo de qué está pasando qué le está pasando que necesita de ese grupo de pertenencia bueno y última así somos impecables con el tiempo cómo se puede ayudar cuando el sistema no reconoce en esa enfermedad y solo responsabiliza al que consume también qué buena pregunta esto es lo que pasa en el 90% de los casos en general a nosotros vienen y nos dicen toma te dejo mi hijo curalo y nosotros decimos no 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 vení 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 el tratamiento lo hacemos todos todo el sistema familiar justamente porque el adicto es el síntoma es lo visible de que algo está pasando acá sí lo que se puede hacer de hecho mucho se trabaja primero con los padres para generar esta demanda tóxica entonces se le empiezan a cerrar el círculo para que el mismo paciente o el mismo toxicómano quiera hacer un tratamiento bien por mi parte hay un montón de preguntas pero quiero de vuelta ser impecable con el tiempo siento que fui muy rápido al revés de la otra vez pero bueno nada es lo que lo que hay bueno muchísimas gracias flor por tu tiempo por tu tiempo doble tanto la semana pasada como esta a todos los que nos están mirando también muchísimas gracias y de nuevo les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos de la semana pasada les recuerdo que nos vamos a estar viendo la semana que viene el lunes 7 de septiembre a las 18 horas con la charla Montessori en casa ideas prácticas para integrar Montessori en el hogar dictada por Natalia Manuel que es la coordinadora del programa Montessori y Vicente López muchas gracias Flor muchas gracias Mariano y muchas gracias a todos por estar ahí con la charla